Requelme, ¿tiene algunos chistes usted para contar? Sí, lo que pasa es que son medio como un subido de tono, ¿viste? ¿Subido de tono? Sí. No, tú le llame un amigo suyo para que los cuente. Que también lo tiene subido de tono, boludo. Sí, también, pero usted... Yo te puedo contar uno lindo. A ver, uno lindo, a ver. ¿Sabés que resulta que va a un borracho, eh, tú? Sí. Llega a las seis de la mañana a la casa, eh, tú. Llega a las seis de la mañana, completamente borracho en todas sus extremidades superiores e inferiores. Sí. Y lleno de Rullius, de Ruz, ¿cómo se dice? De Ruz. Es, ¿de quién? De Ruz. De eso, de los lápides y de los labios. Lápides y labios. Todo es marcado por toda su corporidad, ¿viste? Sí. Llega a la casa y abre la puerta y la mujer la estaba esperando, lógicamente. Le dice, a ver, ¿qué es lo que me vas a decir ahora, en ese estado, con esa apariencia y en este horario? Sí. Mierda, ¿viste? Y le dice, no me lo va a creer, pero acá en la esquina me acabo de cagar trompada con un paliazo. Qué bien, ¿tiene más? Escucha, resulta que había una señora que estaba con su amante, ¿viste? Sí. Y en eso cae el marido. ¿Vos sabés que hay dos lugares donde el amante se va a esconder cuando viene el marido? ¿Dónde? Uno abajo de la cama. ¿Y otro? ¿A dónde puede ser? Adentro del placar, poniéndolo. Ah, sí. Vos te estás haciendo, boludo, nunca. ¿A vos nunca te atrapó en esa situación? No, no, no. Ah, claro. Vos sos un niño que... La vida te empezó hoy. Claro. Lasi al lado tulio de una degenerada. ¡No! Entonces el hombre, el amante, dice, quedate tranquilo. Yo me pongo abajo de la cama, ¿viste? Sí. Cuando se duerme tu marido, continuamos. La mujer está bien tranquila, pues, chica. El marido, cansado, se acosta y se pone ronca, ¿viste? Inmediatamente estaba ronquido. Se arruchaba y se arruchaba el marido y lo ronquía, ¿viste? Entonces el amante estaba debajo de la cama, pero de la altura, digamos, que estaba la señora. Y hace un agujero con un cuchillo en el colchón. En la zona eróstica, digamos, ¿viste? Entonces la señora a los cinco minutos empieza a tener un tipo de exclamaciones, ¿viste? ¿Cómo así? ¡Oh! La señora. El marido dice, ¿qué pasa, querida? Dice, no, tengo frío. Dice, ¿cómo? Pues estoy al lado tuyo, estoy trapirando, debo tener frío. No sé, tengo frío. El marido se levanta gentilmente, un hombre buenísimo, le tapa, ¿viste? Con una frasada. Se acuesta y sigue roncando el instante. A los dos segundos aproximadamente de haberle colocado la frasada, otra de la mujer. Así a las veces que gira en distintos tonos variedad. Al marido le dice, ¿pero qué es lo que te está pasando, querida? Dice, tengo calor, tengo frío. Y me dice, ¿cómo va a tener frío? Yo estoy trapirando, me estoy cagando de calar la tuya y va a tener frío. Tengo frío. Le ponen estufa, ¿viste? Le cierro la ventana, todo. Parecía ya un horno esa situación del lugar. Pero a los dos minutos la mujer de nuevo. Como una ambulancia, ¿viste? Como si le hubieran puesto una parte de atrás de la camilla y salía. El marido dice, no, puede ser, ¿qué es lo que te pasa? Dice, tengo frío. Impacible. Yo acá al lado tuyo estoy muriendo de calor. Vení de este lado. No, no, vení de este lado. La cuestión que... La mujer se fue del lado del hombre y el marido se fue del lado de donde estaba el agujero, ¿no? Parece que a los dos minutos el marido empieza con un sonido de... La mujer le dice, querido, ¿qué te pasa? El marido dice, tenés razón, que si un frío te rompe el culo. Resulta saber que hay un nene que vive en el campo, ¿viste? Sí. Una familia opulenta, ¿viste? ¿Cómo se dice? Sí, con un buen pasar económico. Sí, tenía un pasar, un futuro, todo. Sí. Y el nene tenía todos los animales, ¿viste? La vaca, los chanchos, todo eso. Porque era acá, ¿viste? Un campo de acá de las naciones estas. Y resulta que el nene estaba emperrado que quería otro animalito. Pero no quería un animalito de estos, quería una cebra. Y decía, papá, comprame una cebra. Y decía, joder, con todos los animales que tenés acá, con todos los animales, ¿cree que me va a ir al medio de África? ¿Tienes que traerte una cebra? Claro. No me rompan los huevos, ¿viste? Un lío traerle una cebra de África. Pero el pibe carió una cebra, ¿viste? Y ya estaba inflamando toda la zona inferior al padre. Se tomó una bien y le trajo una cebra. ¿Sabés que la cebra era media grandadita, viste? Porque lo trataba de sudoka a todos los animales de acá. ¿Sudaka? Sí. ¿Se está sudando? No, no, sudaka, sudamericano. Eso, lo trataba así, todo lo trataba perspectivamente, ¿viste? Sí, perspectivamente. Sí. Entonces la cebra mira a la galina y dice, ¿vos quién sos? Y yo soy, yo soy la galina. La cebra dice, qué cosa desagradable. ¿Qué animal tan desagradable? ¿Para qué servís? Bueno, a mí me comen. ¿Cómo? De la galina dice, a mí me comen. Dice, con mis huevos también se comen y aparte son de cría. Por favor, eso no existe. Media concheta la cebra. Concheta la cebra. Concheta. Se me avanza y la ve a la vaca, ¿viste? Dice, qué cosa gorda, fea. ¿Vos quién sos? ¿Viste la cebra? Yo soy una vaca. No me diga que vos sirvís para algo porque vos con esa apariencia no podés servir para nada. Dice, ¿cómo que no? Con mi cuero se hacen camperas, se hacen zapatos, se hacen ropa. Dice, con mi carne se come. Dice, aparte yo doy leche para los niños. La cebra dice, qué cosa desagradable, viste, se va. Y en eso ves, viste, a un toro, toro campeón. Grandote el toro, viste. Esos que tienen los anillos de pirata en medio de los nazos. Esos grandotes que los ves, viste, no te querés parar ni a dos metros. Sí. Cabezones, viste. A vos, a los tuyos no te dicen cabezones ni en pedo, a los toros de esos. Grandotes, corpulentos, viste. Que cosa desagradable, la cebra. Viste, ¿vos quién sos? Yo soy el toro. ¿Y vos para qué servís? Sacate el pijama y te explico. Muy bueno.